A cualquiera le pasa eso Que hay cosas que a ti te suceden Que si no llegas temprano al trabajo Si en una fiesta te pasas de trago Viene alguien que te choca el auto Si las rentas te están cobrando Si amaneces un poco enojado O si tu empate te deja esperando A cualquiera le pasa eso Las cosas que a ti te suceden Que si no llegas temprano al trabajo Si en una fiesta te pasas de trago Viene alguien que te choca el auto Si la renta te están cobrando Si amaneces un poco enojado O si tu empate te deja esperando A cualquiera le pasa eso A cualquiera le pasa eso A cualquiera le pasa lo que me pasó Me dejaron esperando A cualquiera le pasa eso A cualquiera le pasa eso Y si tu novia te deja embarcada Mira tú no estás en nada A cualquiera le pasa eso 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 Que si te pasas de tragos en una fiesta A tu a nadie le interesa A cualquiera le pasa eso Que si te chocan el auto en la carretera, eso le pasa a canciera A cualquiera le pasa eso, a cualquiera le pasa eso Y si la renta te está cobrando, métete pronto en el auto A cualquiera le pasa eso, a cualquiera le pasa eso Y si amaneces un poco enojado, echas tu marcha y te vas A cualquiera le pasa eso, a cualquiera le pasa eso Que si tú no llegas temprano al trabajo, y tu jefe te encuentra enojado A cualquiera le pasa eso, a cualquiera le pasa eso Y si te dan un chequeo y rebota, pone tremenda carota A cualquiera le pasa eso, a cualquiera le pasa eso Y si por la calle tú vas caminando, y un tipo de esos se quedan mirando A cualquiera le pasa eso, a cualquiera le pasa eso A cualquiera le pasa eso, a cualquiera le pasa eso Y si los músicos llegan tarde para la grabación, a cualquiera le pasa eso Y si de repente te deja el taxi, tienes que venirte caminando A cualquiera le pasa eso Bueno chica, y si de repente tu novio te deja embarcar A cualquiera le pasa eso